Gracias a todos por todos estos años de apoyo para este amor tan bonito Amor, quiero casarme contigo Ustedes no saben lo que estaban hablando Pido de todo corazón respeten este momento tan difícil y complicado La separación entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos sigue dando de qué hablar Y es que aparentemente cada vez que puede, Carmen Villalobos se encarga de enviarle indirectas a su ex galán Razón por la que esta vez Sebastián Caicedo decidió no quedarse callado El que esté libre de pecado que tire la primera piedra Y a pesar de que aseguró que va a amar a Carmen Villalobos durante toda su vida Hizo un comentario que los internautas tomaron como una fuerte indirecta para la también actriz Y es que en días recientes, Carmen Villalobos ha estado siendo señalada como la culpable de esta ruptura De hecho a pesar de que hasta el momento no se ha aclarado cuáles son los verdaderos motivos de la ruptura Han sido muchos los rumores que han rodeado esta separación Pues recordemos que al principio de esta historia se mencionaba entonces que Sebastián Caicedo aparentemente le había sido infiel a Carmen Villalobos Y que incluso la relación se había acabado porque él había decidido mostrar la preferencia que tenía por los hombres Pero simplemente se trataban de puras especulaciones Recordemos que en las declaraciones de Carmen Villalobos Ella señalaba que lo más importante para ella era que Sebastián fuese feliz Razón por la cual entonces muchos pensábamos que la decisión de haber culminado con el matrimonio Era mucho más de él que de ella Y aunque en algunos comentarios Sebastián pareciera querer recuperarla Con otros parece más bien dependerse y alejar esta posibilidad Pero ahora con un reciente comentario Sebastián estuvo nuevamente encendiendo las alarmas De lo que realmente pudo pasar entre ellos dos Pues justamente el actor se encontró con otros influencers colombianos Para grabar un comercial para una marca de gaseosas colombiana Y allí entonces a pesar de que se trataba de un comercial La forma en la cual él dijo sus parlamentos llamó mucho la atención De hecho recordemos que Carmen está siendo señalada como la culpable de la ruptura Debido al particular comportamiento que ella ha tenido con otros colegas Algo que en un principio Sebastián permitía Pero luego de que estuvieron casados no le agradaba mucho Incluso algunos medios aseguran que Sebastián entonces tenía ganas de elevar la relación a otro nivel Y justamente buscaba hacer crecer la familia Algo con lo que Carmen no estaba muy de acuerdo Porque tener un hijo implicaba Que ella tenía que dejar sus compromisos laborales a un lado Y hasta incluso tener que perder el cuerpazo Que justamente ha logrado gracias a sus rutinas de ejercicios Y ahora que te comento estas indirectas de Sebastián Caicedo Déjame en los comentarios si consideras entonces Que en efecto esos mensajes son destinados para Carmen Villalobos Y que ella entonces sería la verdadera responsable de la ruptura Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión